Como año con año, la delegación del plan en el municipio de Acatlán de Juárez se prepara con actividades dentro del Panteón, con motivo esto del Día de los Muertos. En esta ocasión, la celebración del 1 de noviembre dará inicio a las 8 de la noche. Tendrá atractivos extras para que la población que desee pueda incluso acompañarlos durante la noche del 1 de noviembre y la madrugada del 2 de noviembre. El delegado Raúl Flores Rayas invitó a la población para que participe de esta celebración, incluso quienes no son de esta delegación para que puedan apreciar lo que se está preparando para que lo disfrute la población en general. Adelantó que habrá grandes sorpresas para quien pueda visitarlos. Pues mira, tenemos programado para el 1 de noviembre. Las actividades serían desde las 8 de la noche. Tenemos el evento de 8 y media a 11 de la noche. El evento cultural, pues varios eventos culturales que vamos a tener. ¿Dónde se van a llevar a cabo estos eventos? Estos eventos se van a llevar a cabo en el cementerio del Campo Santo del Cerrito. Del Cerrito, de 11 a 12 sería una hora de mariachi. De 11 a 12 es el mariachi. De 12 a las puras 12 vamos a tener una pirotecnia e invitarlos adentro del Campo Santo a ver los adornos que se van a llevar a cabo. ¿Todos estos eventos son en la noche o en el día? Todos estos eventos empiezan de 8 y media en lo adelante de la noche. ¿Es por primera vez que se realiza este tipo de eventos? Pues ya habíamos hecho un pequeño evento anteriormente, pero ahora se tiene pues hacerlo ya más bien, más en forma. Entonces la invitación es para que la gente de la delegación, como de algunas otras delegaciones vecinas, pueda acudir el próximo 1 de noviembre. El primero de noviembre, así es. Y pues quien se quede pues a velar, pues adelante, estamos ahí, pues vamos a tener seguridad pública, vamos a tener lo que es servicios médicos. La invitación sería nada más para que la población también coopere, para que no haya ningún disturbio. Así es, se le está haciendo la cordial invitación a las personas, a todas las personas que nos puedan ayudar a organizar sobre sus tumbas ahí dentro del Campo Santo, a ver si nos pueden ayudar con una veladora, ya lo demás de los eventos uno se encargaría. Se les hace la invitación. ¡Suscríbete al canal!